tenía que ser el rey de la mala suerte porque esta racha era algo bastante difícil de igualar entré en la organización de acre literalmente obligado no tenía elección alguna me iban a mandar a morir sin poder yo negarme me parecía que el libre albedrío o los derechos del ser humano se respetaban siempre y cuando uno podía sacar provecho de ellos y ahí estaba yo con unos desconocidos yendo a una región costera el jefe de escama como lo llamaban en acre era un hombre llamado abraham nunca he sido un hombre muy religioso y cualquier cosa relacionado con la iglesia sinceramente me provocaba rechazo pero viendo lo que pasé empecé a creer y llevar un rosario simplemente por si acaso el rosario me lo dio mi compañera lidia ella decía que acre proveía todo tipo de protecciones en caso de cualquier cosa ya que había numerosos entes que eran débiles a los iconos religiosos y cualquier ayuda para mí era más que bienvenida al fin y al cabo al ir en otra misión todos los objetos que conseguí en el bosque no me servían de nada al fin y al cabo de que me servía llevar plomo si voy al mar mi destino era san jorge en rumano suntu georgie una localidad en la costa rumana que ahora mismo no vivía sus mejores días mis dos compañeros que eran bastante callados y reservados me comentaron que la ciudad no vivía sus mejores momentos toda la información que pude conseguir estaba en un informe que nos dio rares antes de partir parecía ser nuestro vínculo con la agencia en el informe venía de manera poco detallada las reglas y cuando aparecieron lo demás lo tendríamos que investigar nosotros mismos el informe decía que las reglas aparecieron hace cuatro meses la gente en principio era bastante poco creyente de lo que estaba pasando y las autoridades lo catalogaban con histeria colectiva craso error con este tipo de fenómenos pero más común de lo que la gente se esperaría nuestro viaje hasta san jorge no fue muy complicado lo que sí fue raro era el comportamiento de la gente había realmente poca gente en la calle y las calles parecían realmente descuidadas llenas de suciedad como si la gente les diese miedo hasta salir de su casa para tirar la basura que decir de cómo estaban los contenedores buscamos el hostal más cercano que no salía en la guía turística al intentar abrir la puerta nos dimos cuenta de que estaba cerrado y eran las cinco de la tarde insistimos un par de veces más aunque sin mucho éxito tras eso debatimos entre los tres qué hacer a continuación cuando de repente un extraño sonido empezó a escucharse parece como alguien que está usando botas fuera del agua después de haberse mojado dijo lidia abran simplemente frunció el ceño y empezó a golpear la puerta con un aire mucho más furioso tras tanto insistir un encorvado anciano con unas lentes que parecían tan ancianas como él abrió la puerta igual que nosotros estaba furioso aunque todo cambió en el momento en el que él también escuchó ese ruido motivo suficiente para inventarnos a entrar de manera apresurada y vosotros tenéis que ser la caballería verdad vaya caballería estáis hechos ni siquiera os habéis molestado en preguntar qué es lo que está pasando aquí venís así sin ninguna preparación yo no sé ni por qué decís que sois esa agencia no sé para resolver cosas paranormales somos acre y usted no necesita saber nada más dijo abran con un tono solemne y serio qué es lo que está pasando aquí exactamente preguntó lidia no lo sabemos simplemente sabemos que nos está matando y no importa si lo decimos a los demás al poco tiempo se le olvida que se lo hemos comentado tú crees que no hemos intentado hablar con el gobierno con la policía con el ejército con cualquiera a todo el mundo se le olvida salvo a vuestra agencia acre cuando uno de nosotros contactó con acre misteriosamente no se olvidó nosotros tenemos protecciones de todo tipo no se preocupe por eso anciano dijo abran lo único que puedo deciros es que hace no mucho unos meses exactamente aparecieron en medio de la plaza unas reglas y no nos la tomamos demasiado en serio la verdad parecía la broma de algún chico que no tenía nada mejor que hacer todo hasta que al día siguiente uno de los pescadores apareció en el puerto al revés como que al revés pregunté yo literalmente al revés con las tripas hacia afuera con la piel dada a la vuelta era simplemente un amasijo de carne y pudimos reconocer que era él por dos motivos su esposa dijo que no vino anoche y tenía el colgante que ella le regaló justo al lado de este amasijo de carne entonces todos concluyeron que era él también por el hecho de que estaban los restos de ropa que que llevo el último día vaya parece que vine a tiempo a rescataros seguidme os enseñaré un lugar donde podéis descansar y os explicaré un poco más de lo que está pasando aquí y por qué os necesitamos el hombre nos llevó a una especie de comedor relajaos un poco aquí mientras os traigo algo de comer luego os daré unas habitaciones no os preocupéis por el precio si me ayudáis a deshacernos de esas cosas correrá por la cuenta de la casa tras decirnos esto él se retiró a lo que parecía su cocina y nosotros pusimos las cosas en orden vale chicos que es lo normal para proceder en este tipo de casos pregunté yo este tipo de casos la verdad es que no lo sé todavía no sabemos la dificultad así que nuestra principal misión es ver si esto podemos manejarlo por nosotros mismos o tenemos que pedir ayuda al equipo de exterminio militar pero bueno antes de eso tenemos que ver y son sacar la máxima información que nos pueda proporcionar este anciano bueno chicos mientras vosotros debatid yo voy a mirar en la base de datos para ver si es alguna especie de demonio, ente o algo acuático poco tardó el anciano en traer sopa para los tres y también una bebida para él sacándose una pipa y poniéndose un poco de tabaco empezó a decirnos las reglas regla número uno si escuchas chapoteos pasos o botas llenas de agua cuando vas por la calle escóndete cuanto antes en cualquier lugar que consideres seguro regla número dos si escuchas a alguien respirando con mucha dificultad en la noche ya estés protegido o no no hagas ruido si descubre que hay alguien te atrapará y entonces nadie te podrá ayudar regla número tres sal fuera siempre y cuando no esté nublado de lo contrario ellos te podrán atrapar regla número cuatro no te acerques mucho tiempo a cualquier fuente de agua salada y que nunca sea de noche regla número cinco si escuchas a animales quejarse no vayas en su búsqueda no lo son regla número seis cuando veas a alguien que se comporta de manera anómala pregúntale por su nombre no importa si es hombre o mujer si su respuesta es sal corre ya no son humanos dijo esto último con un rostro realmente triste el anciano el hecho de que ya no encontréis tanta gente por la calle es por esto bueno no es que no encontremos tanta es que no encontramos a nadie dije yo bueno la regla número uno y dos es el resultado que tiene acompañadme os enseñaré un lugar donde podréis descansar pero antes me gustaría enseñaros a qué os vais a enfrentar nos enseñó las escaleras que subía a la primera planta y la primera puerta de esa misma planta tenía un montón de tablas con clavos pegadas a ella parecía un intento de tener dentro a cualquier cosa que estuviese amenazando a ese anciano me dijo que dentro estaba su esposa que tuvo la mala suerte de incumplir la regla 2 con un serrucho de manera improvisada hizo que en la parte inferior de la puerta tuviese un pequeño lugar por donde pasarle a ella la comida que tras darle de comer volvía a tapar con una tabla nos dijo que nos asomásemos que viésemos el resultado los tres nos miramos con mucha desconfianza ante esa afirmación pero Lidia tuvo un poco de coraje más que nosotros dos y se asomó lo que vio al otro lado dijo que le puso los pelos de punta había al otro lado una especie de persona con unos brazos extremadamente largos y también con una boca que ya no era humana era como la boca de un pez avisar como un pez con unos dientes extremadamente largos y con unos ojos blancos donde antes había orejas ahora había una especie de branquias ella se dio cuenta de que estaba siendo observada y en ese momento corrió hacia la puerta genial llegamos y empezamos a hacer amigos dije yo de manera sarcástica Abraham me miró con un tono serio como si lo que dije fue una falta realmente grande para el anciano lo cual al mirarle el rostro me di cuenta de que era cierto estaba muy triste al ver esa reacción que sepáis que hace tres días era una mujer normal tiene mal genio sí pero pero nada fuera del otro mundo era de noche y escuché unos ruidos raros al lado de la ventana ella intentó calmarse pero se dio cuenta de que su respirador porque era asmática no estaba en la mesilla de noche ella intentó buscarlo pero al intentar encender la luz de noche sin querer golpeó la lámpara la misma cayó al suelo e hizo un estridente ruido y entonces un ser que parecía ciego entró digo parecía porque literalmente sus cuencas estaban vacías era como una persona pero desnuda con la piel blanca igual que como es ella ahora directamente saltó sobre ella ignorándome a mí ella intentó forcejear y defenderse pero no fue rival para el monstruo que la superó en fuerza sin ningún problema en unos escasos segundos apartando su cuello él le propició un gran mordisco en el cuello y le arrancó un gran trozo de carne del cuello ella empezó a gritar muchísimo yo al ver la escena entré en pánico pero aún así tenía que defender a mi esposa con un revólver que siempre tenía debajo de la cama lo cogí y le pegué tantos tiros como balas había en el cargador el monstruo cayó inerte al suelo tras eso el ser se deshizo en un charco negro sin dejar otra huella de su existencia en ese lugar el momento posterior a ese fue realmente duro porque tuve que ponerle gasas vendajes y todo tipo de medicinas para que ella pudiese no desangrarse aunque extrañamente dejó de sangrar muy rápidamente teniendo en cuenta que le habían arrancado un trozo de su cuello el mordisco del animal monstruo o lo que fuese fue realmente devastador pero parecía como si rápidamente se fuese curando eso fue lo primero y menos anómalo de toda la situación que vino después ella a lo largo de un día entero empezó a perder el pelo y su cuerpo empezó a transformarse a gran velocidad en lo que tu compañera acaba de ver eso ya no es mi esposa por mucho que ella intente usar su voz por mucho que me pida que abra la puerta sé que ya no es ella después de esa pequeña bienvenida él nos llevó a nuestros cuartos pero Abraham se negó dijo que solamente necesitaríamos uno que dormiríamos los tres juntos el anciano miró extrañado a Abraham pero no le importó al estar en la habitación ya solos por fin le pregunté a Abraham que por qué no podíamos tener cada uno nuestra propia habitación y él con tono serio me dijo mira, últimamente hemos perdido muchos compañeros ¿y sabes por qué? porque cada uno va por libre por eso tú lo estás sustituyendo por eso tú estás sustituyendo a mi hermano porque él fue por libre así que si quieres sobrevivir vas a hacer caso a lo que te dicen ¿de acuerdo? yo asentí con la cabeza un poco confuso por esa declaración tan espontánea de mi compañero Lidia en ese momento ni siquiera se intentó meter en la conversación ella empezó a escribir las reglas para hacernos una copia a cada uno alegándome de que el mejor medio en caso de que los móviles se estropeasen para recordar las reglas es algo tradicional y algo que nunca fallaba el papel concluimos que al día siguiente intentaríamos explorar por la ciudad a ver si alguien sabía algo más del evento ¿de cuándo surgió? ¿de quién fue la primera víctima? y sobre todo ¿quedaban todavía autoridades en la ciudad? había muchas dudas y sobre todo la más importante era cómo parar a esos seres ya que el anciano había parado ese ser con simples balas pero nadie garantizaba de que no hubiese distintos tipos de seres dijo Abraham en las reglas extrañas no siempre había solamente un tipo de ente que se manifestaba podía haber varios y yo tife de ello al fin y al cabo en el bosque vi más de tres y eso era mejor argumento para aceptar la palabra de mi compañero los tres nos trajimos las necesidades mínimas para poder estar ahí pero Abraham no Abraham se trajo alguna que otra cosa más no solamente protección como me había sugerido Lidia antes de salir en la misión él tenía una especie de herramientas que podían ver en infrarrojo que podían ver en la noche como si fuese de día dijo que eran herramientas realmente útiles porque la mayor parte de las misiones los entes se manifestaban de noche lo cual podía corroborarlo también porque aparecía en las propias reglas que tuviésemos cuidado con la noche y no solamente una sino que aparecía en dos reglas luego empezamos a acomodar cada uno sus cosas en una de las camas y cada uno empezó a hacer sus propios preparativos para el día siguiente Lidia estaba buscando en la red todo tipo de entes acuáticos mientras que Abraham estaba mirando por la ventana para ver si había algún indicio de movimientos o seres fuera yo sin embargo estaba recapitulando todos los acontecimientos hasta ahora y me di cuenta de un detalle el anciano ha dicho en algún momento si su esposa le hirió porque tampoco sabemos concretamente cómo se transmite o qué es eso qué hace que la gente se transforme además habéis visto que uno de sus brazos estaba un poco abultado como si tuviese alguna venda o algo debajo mis dos compañeros me miraron bastante sorprendidos y Abraham al fin sonrió vale ahora entiendo por qué Raresh te metió en esta escama y por qué tú sustituyes a mi hermano pareces una persona bastante capaz eres detallista y ahora entiendo por qué has sobrevivido tú solo en ese bosque del demonio al escuchar la respiración los tres nos callamos en el momento nos dimos cuenta de que esa respiración anómala venía de la ventana como si algo estuviese ahí como si el instante en el que Abraham dejó de vigilar la ventana fue suficiente para ese ser para acercarse a ella estábamos en una primera planta a unos 6 metros del suelo así que no era tarea fácil de subir hasta ahí arriba Lidia empezó a escribir en su libreta diciéndonos que teníamos que alejarnos lo máximo posible de la ventana en caso de rotura así que cogimos nuestra mochila en el máximo silencio posible y revisamos que las armas que nos trajimos de acre estaban ahí y en efecto lo estaban abrimos la puerta y nos dirigimos a donde creímos que era la habitación del anciano y al abrirla vimos a ese hombre con el oído en la pared al entrar nos hizo un gesto de silencio para luego decirnos que nos callásemos que estaba hablando con su esposa con su verdadera esposa los tres nos miramos bastante confundidos pero sabiendo que lo que vi yo en el brazo de él seguramente era un rasguño que le hizo su esposa suficiente para infectarlo de alguna manera le preguntamos que cuando fue sin rodeo alguno él paró su extraña actividad y nos miró se hizo el loco pero luego confirmó que su esposa ayer al quitarle el tablón le emboscó ella en vez de estar en su rincón estaba al lado de la puerta y sacó la mano para intentar agarrarle sin éxito pero no sin antes darle un pequeño rasguño en el brazo así que solamente tardaba un día en manifestarse eso era una mala noticia para nosotros ya que ahora no sabíamos cuánta cantidad de personas en esa ciudad se habían transformado allá o si había alguna cura para ellos decidimos irnos al sótano un lugar más tranquilo no sin antes cerrar la puerta del anciano con llave accediendo él mismo a darnos todas las llaves del hostal para que así nos protegiésemos de él él sabía que se iba a transformar y ya no habría vuelta atrás sin hacer mucho ruido cogimos mantas y almohadas de otra habitación de la primera planta para llevarlas con nosotros y poder dormir tranquilamente esa noche fue tranquila aunque nos turnamos para vigilar no pasó nada extraño a partir de ahí pero al día siguiente el anciano ya no estaba en su habitación investigamos toda la habitación y no había ninguna marca de forcejeo solamente una nota encima de su escritorio ella me llama tengo que acudir la dama me llama esas fueron las palabras que estaban escritas en el papel Lidia lo cogió y lo guardó en su libreta y en los tres acordamos que era la mejor decisión de san al